¿Deseas eliminar el contenido y la configuración actuales del iPhone? Aquí verás cómo hacerlo. Te enseñaremos cómo eliminar contenido directamente del iPhone en configuración y cómo eliminarlo usando la computadora. Antes de comenzar, asegúrate de tener un respaldo en iCloud o uno guardado en la computadora. Con el restablecimiento de fábrica, se eliminan todos los datos del iPhone, de manera que debes realizar un respaldo si quieres guardar el contenido o la configuración. O transferir los datos a un dispositivo nuevo. También te recomendamos que tengas los detalles de inicio de sesión de la cuenta de Apple a mano. Primero, te mostraremos cómo eliminar el contenido directamente del iPhone, de modo que puedas restaurarlo a la configuración de fábrica. En Configuración, toca General. Luego, desplázate hacia abajo y toca Transferir o restablecer iPhone. Ahora, toca Borrar contenido y Configuración. Toca Continuar. Si tienes una eSIM, puedes elegir eliminarla o mantenerla. Es posible que debas borrar la eSIM si transferiste el plan de datos de la eSIM o el número de teléfono a otro dispositivo, o si vas a vender, canjear o dejar de usar el dispositivo. Si decides eliminar la eSIM, debes comunicarte con tu operador para reactivar el plan celular. Vamos a eliminar la eSIM y borrar el contenido del dispositivo. Luego, ingresa tu código. Si tienes activada la opción Tiempo en pantalla, se te pedirá que ingreses el código de tiempo en pantalla. Ahora solo debes esperar hasta que termine de realizarse el respaldo. A continuación, ingresa la contraseña de la cuenta de Apple. Luego, toca desactivar en la esquina superior derecha de la pantalla. De esta manera, se eliminará el bloqueo de activación del dispositivo. Ahora solo debes esperar a que el contenido del iPhone se borre. Esto puede llevar algo de tiempo. Cuando el proceso finalice, aparecerá la pantalla de saludo. También puedes eliminar el contenido del iPhone usando una Mac o PC. Si tienes Mac OS Catalina o versiones posteriores, usa el Finder. Si usas una PC, abre la app Dispositivos Apple. Si la PC no tiene la app Dispositivos Apple, o si la Mac usa Mac OS Mojave o versiones anteriores, abre iTunes en su lugar. Primero, deberás desactivar la app Encontrar en el iPhone. No podrás realizar la restauración hasta que la desactives. En Configuración, toca tu nombre. Toca Encontrar. Toca Buscar mi iPhone. Y toca la opción para desactivar Buscar mi iPhone. Cuando se te solicite, ingresa la contraseña de la cuenta de Apple. Y toca Desactivar en la esquina superior derecha de la pantalla para confirmar. Ahora, conecta el iPhone a la computadora. Es posible que se te solicite que hagas clic en Permitir para terminar de conectar el iPhone. Ahora, abre el Finder, Dispositivos Apple o iTunes. Luego, selecciona tu dispositivo en la barra lateral del Finder o la app Dispositivos Apple o la esquina superior izquierda en iTunes. Para permitir que la computadora acceda al iPhone, haz clic en Confiar. Toca Confiar en el iPhone para continuar. Luego, ingresa el código en el iPhone. Y haz clic en Restaurar iPhone en la Mac. A continuación, eliminarás todo el contenido y la configuración del iPhone. Así que asegúrate de tener un respaldo en iCloud o uno en la computadora. Esto te permitirá recuperar tus datos más tarde. Haz clic en Guardar respaldo si necesitas realizar un respaldo o haz clic en No realizar respaldo para continuar sin realizar uno. Haz clic en Restaurar para confirmar. Luego, espera a que la computadora instale la versión más reciente de iOS en el iPhone. El dispositivo se reiniciará y después de un momento aparecerá la pantalla de saludo. Y así es como se elimina el contenido del iPhone. Para obtener más información sobre los dispositivos Apple, suscríbete a este canal o haz clic en otro video para seguir mirando. Algunas secuencias de este video se acortaron.